Respecto a este anuncio que se acaba de hacer, preguntarle cuáles son las metas que se pretenden alcanzar respecto a la incorporación de otras entidades que aún no están incluidas en el IMSS-Bienestar. ¿Qué estados faltan y a cuántas personas se pretende llegar a alcanzar, beneficiar con esto, al menos, digámoslo así, durante el próximo primer año de gobierno y tal vez en el sexenio? Son 23 estados, por lo menos Joaquín Díaz Mena, gobernador electo de Yucatán, ha manifestado su interés en firmar el convenio del IMSS-Bienestar y los demás gobernadores que pertenecen a otros partidos políticos no han manifestado su interés. Hemos hablado, porque estuvimos ahí en Coahuila y en Durango, tienen interés de platicarlo. De hecho, creo que lo están platicando ya con el Zoe Robledo. Entonces, vamos a esperar. Nuestro objetivo último es que haya un solo sistema de salud en el país. La idea es que independientemente de si eres derechohabiente del Issste o del IMSS-Bienestar, no importa de dónde eres derechohabiente, puedas atenderte en cualquiera de los sistemas de salud pública. Ese es el objetivo y eso va a permitir hacer más eficientes los recursos y que ahí donde hay un Issste, pero no hay un IMSS-Bienestar cercano, pues se puedan atender en un hospital del Issste o en un centro de salud del Issste o del IMSS-Bienestar. Lo puedan hacer, si aún cuando son beneficiarios del Issste o del IMSS-Bienestar, ese es el objetivo. Ahora se firmó un convenio para cinco padecimientos, es así, en donde se va a poder uno tratar independientemente de a quién estás afiliado. Y nuestro objetivo es que en los próximos seis años podamos alcanzar toda la atención. Evidentemente, particularmente en el IMSS, los recursos del IMSS no solamente son recursos públicos, también hay recursos del trabajador y recursos de la patronal, de los empresarios, de los empleadores. En el caso del Issste, también hay recursos del trabajador o trabajadora del Issste. Entonces, tiene que encontrarse un mecanismo, que ya lo encontraron para estos cinco padecimientos, que permita esta atención. Eso nos va a permitir, pues, un solo sistema de salud y mejorar, pues, la atención. No sé si quieres comentar algo sobre los cinco padecimientos. Adelante. Sí, como señala la presidenta electa, la idea es poder avanzar hacia una cobertura universal en salud en nuestro país. Que, indistintamente de nuestra suerte laboral, de nuestra condición de seguridad social, podamos tener la garantía de atención médica y que esa atención médica sea de excelencia y que sea con calidez humana. Hemos estado trabajando y hemos constituido ya un grupo de cinco padecimientos que podrán tener trazabilidad universal en todo el sistema nacional público de salud. Incluyen padecimientos del cáncer, tratamientos para VIH, vacunación, infarto, accidente vascular cerebral. Son un conjunto amplio de las enfermedades más prevalentes. Gracias. Doctora, buenas tardes. Y nada.